Muy buenos días para todos. La temperatura máxima en esta jornada del jueves 9 de febrero se estima en 33 a 34 grados. Como verán estamos disfrutando de nuestro Golfo, nuestro hermoso Golfo Nuevo. Hoy estamos en uno de los lugares emblemáticos de Puerto Madryn, tradicionales, como es la zona donde está emplazado el monumento al Indio Tehueliche, que fue restaurado hace muy poquitos meses. Bueno, para la tarde de hoy se estima viento, viento regular con algunas ráfagas de viento fuerte y la máxima, les dije, una máxima espectacular de 33 a 34 grados. Que tengan una muy linda jornada.